Lo que nos encontramos, con una funcionaria que es la que tenía que venir a rendir cuentas de cómo se están usando esos fondos, porque si no la ley se va a caer. Si el gobierno no ejecuta los presupuestos, si no ejecuta los fondos que tiene a disposición, esa ley se cae, o sea que el gobierno deja de contar con esas herramientas. Y nos encontramos en la primera convocatoria con que la funcionaria que ejecuta este presupuesto no vino. No vino. En la segunda reunión, con un ministro de seguridad que permaneció callado durante tres horas a lo largo de una jornada en el recinto de diputados, donde la funcionaria a cargo de la ejecución de estos presupuestos nos enredó con un montón de números, dijo primero cosas que no eran reales, que no eran verdad, faltó a la verdad con los números que expuso, ratificó una planilla que nos había dejado el ministerio de seguridad de dos hojitas de Word, donde encima los cálculos matemáticos no daban. Y esta funcionaria, que el gobierno nos dice que no tiene un perfil político sino técnico, ni siquiera técnicamente pudo ratificar una cuenta matemática mal hecha o explicarnos cómo se habían usado los fondos. Por el final de la conversación ella termina admitiendo esto que nosotros estamos denunciando, que es la subejecución presupuestaria de una ley de emergencia para la seguridad de la provincia de Santa Fe que se suma a la subejecución del presupuesto del ministerio. La verdad que preocupa y angustia mucho lo que pasó ayer en diputados, porque en definitiva es toda la política discutiendo que los fondos que habilitamos y que las leyes que sancionamos después no tienen un destino concreto. La verdad que esperamos que el gobernador Omar Perotti a partir de lo sucedido ayer se llame a la reflexión y cambie su actitud y analice si esta funcionaria tiene que seguir en su cargo, porque lo que muchos de nosotros creemos y se manifestó ayer en el recinto es que evidentemente no es la persona con las condiciones necesarias para ocupar ese lugar que está poniendo en riesgo la vida de todos los santafesinos cuando tiene los recursos a disposición. Ya estamos cansados de denunciar la improvisación del gobierno Omar Perotti, pero el problema es que a la improvisación ahora también se le suma que los pocos recursos que tienen a disposición no se usan.